Buenas, buenas. ¿Qué están haciendo por Tamaulipas? Aquí te lo contamos. El gobierno de La Logataz, a través del DIF Victoria, otorgó más de 5.000 apoyos alimentarios por medio del programa Voluntad de Ayudar a las Familias. Además, entregaron aparatos funcionales. La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturrosas, en el marco del segundo informe de gobierno de Américo Villarreal, dio cuenta de la importante inversión que el Estado hace en el municipio con el respaldo de la Federación, gestionando proyectos estratégicos para la frontera. Carlos Peña, alcalde de Reynosa, entregó a universitarios tarjetas de becas del programa Contamos Contigo 2024. Durante el evento, el Edil invitó a los jóvenes a concluir sus estudios profesionales. El alcalde de Madero, Adriano Seguera, arrancó la construcción de tres puentes peatonales en el municipio para mejorar la vialidad y seguridad para los ciudadanos. Se tiene contemplada la entrega en 45 días para beneficiar a más de 3.000 personas. Chucho Nader, Edil de Tampico, entregó dos modernos camiones recolectores de basura equipados con sistema hidráulico para el levantamiento de contenedores, invirtiendo casi 6 millones de pesos para mejorar el servicio. El gobierno de Altamira, presidido por el alcalde Armando Martínez Manríquez, destina más de 89 millones de pesos en pavimentaciones, iluminación y espacios públicos en Villa Cuauhtémoc. En la UAD, ni un paso atrás a conductas del pasado, advirtió el gobernador Américo Villarreal durante la ceremonia cívica de honores a la bandera nacional, acompañado del rector Dama Zuanaya. Reiteró el respaldo a la excelencia académica y progreso universitario y su compromiso con la infraestructura y tecnología para los estudiantes. Yamilet López, las noticias son 24-7.